Este miércoles un juez impidió que el gobierno de Donald Trump pusiera fin a las protecciones que permiten a los inmigrantes de cuatro países vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, asegurando que esta medida causaría daños irreparables y grandes dificultades. El juez de Distrito de los Estados Unidos, Edward Chen, en San Francisco, concedió una solicitud de interdicto preliminar contra la decisión de la administración de suspender el estatus de protección temporal, conocido como TPS para las personas de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador. El Estado se otorga a los países asolados por desastres naturales o guerra y permite que los ciudadanos de esos países permanezcan en los Estados Unidos hasta que la situación mejore en casa. Cerca de 300 mil personas han recibido esas protecciones. El fallo asegura que el gobierno no demostró el daño de continuar el programa de 20 años y los demandantes establecieron que desarraigarían a esos inmigrantes y podría perjudicar la economía local y nacional. Los beneficiarios que han vivido, trabajado y criado familias en los Estados Unidos, muchos de ellos por más de una década, estarán sujetos a ser removidos, escribió Chen. Muchos tienen hijos que nacieron en los Estados Unidos y pueden enfrentar la opción de traer a sus hijos con ellos y separarlos del único país y comunidad que han conocido o separar a sus familias, dijo el fallo. Los funcionarios de Seguridad Nacional aseguraron que no podían comentar sobre los litigios en curso. Una demanda alega que la decisión de la administración fue motivada por el racismo y cita la vulgar referencia de Trump a los países africanos durante una reunión sobre la inmigración en la Casa Blanca en enero, esto de acuerdo a los informes que se manejaron en ese momento. Chen cuestionó los motivos de la administración en una audiencia el mes pasado y citó un memo que decía que sugería que la decisión fue impulsada por la política de America First de la administración, América Primero, y le pidió a un abogado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que respondiera a las delegaciones de los demandantes de que America First significaba excluir a los inmigrantes que no son blancos. Adam Kushner, un abogado del gobierno, dijo que el memorando mostraba a la entonces secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, lidiando con qué hacer con respecto al estado de protección temporal. Kushner dijo que se esperaba la opinión de la Casa Blanca sobre un tema como este, pero la decisión final fue de Duke. Chen repitió el comentario vulgar de Trump sobre los países africanos mientras respondía que cualquier influencia que la Casa Blanca tuviera sobre Duke podría ser relevante para las afirmaciones de que los movimientos de la administración eran discriminatorios. El Salvador fue designado para el programa en 2001 después de un terremoto y el estado del país se renovó repetidamente. La administración Trump anunció en enero que el programa expiraría para El Salvador en septiembre de 2019. La administración concluyó que El Salvador había recibido una importante ayuda internacional para recuperarse del terremoto y que se habían reconstruido hogares, escuelas y hospitales. La administración Trump también terminó el programa para los otros tres países. Según los demandantes, en esta demanda, más de 200 mil inmigrantes podrían enfrentar la deportación debido al cambio y tienen más de 200 mil niños estadounidenses que corren el riesgo de ser desarraigados de sus comunidades y escuelas. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.